Llegaron todas, a un poquito lento, llegó mi gloria A mi apacito lento, llegaron todas A un apacito lento, llegó mi gloria Ella es muy bonita, ella es graciosita Ella tiene todo lo que uno necesita Ella es muy bonita, ella es graciosita Ella tiene todo lo que uno necesita Ella es muy bonita, ella es graciosita